Esta noche lo podemos decir, hemos visto su gloria, esta noche lo podemos decir, estamos viendo su gloria, estamos contemplando la gloria de Dios, estamos subvertidos en su gloria santa. Señor, permíteme esta noche, sea noche de transfiguración, transfiguración para la iglesia, transfiguración para esta comunidad, transfiguración para nuestras familias, transfiguración para la vida de cada uno de nosotros. A ti te contemplamos, Señor, y te contemplamos con el amor porque nos contentas a nosotros, te contemplamos, Señor, enamorado de ti, como tú estás enamorado de nosotros, te contemplamos a ti, Señor, y quedamos exaciados, porque no hay belleza más grande que se compara a tu belleza, Señor, porque no hay nada más hermoso que estar ante tu presencia. Un día de antes de ti, Señor, para más de mil días, fuera de tu presencia, nos dice esa lista. Por eso es amor, Señor, estamos alegres, estamos felices, estamos vivosos, estamos en tu presencia, bendito seas, Señor, amado seas por siempre, glorificado seas, bendito seas por toda la eternidad, santo, santo, santo eres, Señor, bendito seas. Bendito seas, 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 bend Voy a servir para entregarte mi corazón. Yo tengo como, quiero como quedar. Tú eres el grande, yo pobreza. Yo tengo como, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, ahora estamos frente a frente, tú y yo. Adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, yo pobreza. Yo tengo como, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, yo pobreza. Yo tengo como, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, quiero adorarte, Señor. Aunque estamos en la mente y en tu vida Que el corazón es el corazón El corazón es el corazón